Muy buenos días a todos, vamos a reiniciar el comité de gestión correspondiente el 19 de abril. Pocos datos económicos para la jornada de hoy. Balanza comercial en Europa, superávit un poco por encima de lo esperado, 19 billones de euros frente a una expectativa de 18. Inflación en Europa final, tampoco sin cambios frente al cálculo preliminar de 1,5%. Y ya entrando en Estados Unidos, hoy hacia las 9 y media de la mañana, inventarios de petróleo, como va a estar exponiendo Agustín más adelante con nuestras expectativas. Y en horas ya de la tarde en Japón, balanza comercial, exportaciones e importaciones. Para Colombia, interesante, y por segunda ocasión consecutiva, queremos hacer énfasis en el indicador de confianza del consumidor, cerca a mínimos históricos. Y este es aún más relevante teniendo en cuanto a la contracción del 7% de las ventas del comercio del mes de febrero y seguramente los ajustes en expectativas de agentes a la baja frente a lo que sería el crecimiento del primer trimestre y todo el año 2017, así como las expectativas eventuales de que el Banco de la República realice un recorte no de 25, sino de 50 puntos básicos en su próxima reunión. Con relación a los anuncios internacionales, comenzamos hoy con esa actualización de pronósticos del FMI y del Banco Mundial en su reunión de primavera. En términos generales, el FMI mejoró levemente el pronóstico de crecimiento mundial para este año, pasándolo a niveles del 3.5%, 10 puntos básicos más de lo que tenía previamente. Estados Unidos crecerá 2%, Eurozona 1.7%, países emergentes 4.5%, América Latina 1.1%. En América Latina los países de mayor crecimiento son Bolivia con 4%, Perú 3.5% y Paraguay 3.3%. Venezuela, por el contrario, continúa en el grupo de las peores economías o de las economías con el peor desempeño, 7.4% de contracción, calcula el FMI, el Banco Mundial para Venezuela calcula una contracción del 3.1% y la verdad es que nadie sabe cuánto se está contrayendo Venezuela, pues no hay cifras oficiales y todos son, digamos, especulaciones o cálculos de la situación venezolana ya, pues, con variales un poco ad hoc y, digamos, un tema bien difícil de comprender. Ecuador tendría una contracción del 1.6% para el FMI en este año. Recuerden que el último dato de crecimiento de Ecuador fue positivo y que el presidente Saliente Correa considera que ya va a entregar a su economía con una tendencia alcista, es decir, apartándose esta visión un poco negativa de esta entidad multilateral. Con relación a México y Chile, los crecimientos serían del 1.7% que en conjunto con Colombia, pues, mantendrían ese ritmo de crecimiento cercano al 2% observado durante el año anterior. En Argentina, interesante, se estaría desembarcando ya la contracción, crecería al 2.2% este año. Brasil no se contagiaría para China. Es una región del 6.5% en el crecimiento, teniendo en cuenta, pues, ese buen dato del primer trimestre de año, que fue del 6.9%. En los Estados Unidos y luego esos mensajes contradictorios de la semana pasada de Donald Trump, esta semana retomó su agenda. Ayer firmó un decreto donde estaría, pues, recomendando modificar el otorgamiento de las visas para trabajadores calificados. Dice que no debería haber ningún tipo de sorteo y que todo debería estar hecho simplemente por méritos sin que se vea afectado un trabajador estadounidense que pueda realizar el mismo tipo de actividad. Y por otro lado, está un poco ofuscado, irritado con las reglas para hacer la renegociación del TLC-CAN. Dice que es demasiado tiempo para dar inicio a estas conversaciones y, pues, ya la administración de Donald Trump va a llegar a los 100 días sin mostrar algún tipo de reforma o de ajuste económico prometido durante la campaña. Y esto recuerden, pues, en atención, pues, al fracaso que tuvo en el Congreso con su reforma de la salud. Entonces, estos dos temas son bien interesantes. Para el tema del TLC-CAN son cerca de tres meses para poder reiniciar las negociaciones. Y si se quisiera salir de este tratado, que es la otra amenaza que está realizando Donald Trump, tiene que dar seis meses de espacio para poder hacer este tema efectivo. Tiene que preanunciarlo. Entonces, las cosas no son tan rápidas como él habría querido. En América Latina se continúa deshojando esa reforma pensional en Brasil. Incluso el sindicato de la policía intentó invadir el Congreso, el Parlamento brasileño, durante la última jornada, ha tenido que aceptar algunas reducciones en sus pretensiones, con lo que ya el ministro de Hacienda de Brasil ha calculado que tendrá un impacto de 30% menos de ahorro en los próximos 30 años. En Perú, el gobierno subastará el proyecto que no pudo construir Odebrecht, el gaseoducto. Ya para el año 2018, la inversión total estaría del orden de los 7 billones de dólares. Igualmente, se anunció que Petro Perú estaría haciendo una emisión de bonos a mitad de año para continuar financiando el proyecto de renovación de su mayor refinería, que tiene una inversión total de 5.4 billones de dólares. Y en Venezuela, el FMI está haciendo unos ajustes interesantes a proyecciones de inflación. Antes, para este año, tenía una inflación estimada de 1.660%, la redujo al 720%, y para el año 2018, que la tenía en 4.500%, la redujo a 2.068%. Igual, estos números siguen simplemente confirmando la expectativa de que el manejo económico es totalmente fallido. Estos ajustes salariales del 50% que hace la administración de Maduro se diluyen en algunos días. Y los cálculos independientes estiman que el salario mínimo no alcanza, y básicamente se necesitan 18 salarios mínimos para vivir en este país. Con relación a esto, el Banco Mundial anunció que estaría dispuesto a ayudar a Venezuela. Obviamente, queda pendiente bajo qué condiciones. Y recordar que el último pago o la última obligación que tuvo Venezuela con esta entidad del Banco Mundial fue pagada en el año 2008 por parte de la administración de Chávez. Eso es todo por ahora. Lo dejamos con Agustín. Bien, esta mañana el volumen de mercado se reduce cerca de un 30%. Recordemos que más adelante se dará a conocer la publicación del libro de la Reserva Federal. Pero tal vez el dato más importante de la jornada tiene que ver con la reunión que se está llevando a cabo en el Reino Unido donde la Cámara de los Comunes decidirá si aprueba o no la propuesta de Teresa May de convocar a las elecciones generales para el próximo 8 de junio. Por esa razón, pues estamos viendo un tono positivo en las acciones en Europa. Ustedes pueden ver España con unos avances por encima del 0.6%. Francia con avances cercanos al 0.15%. Y de manera general el índice Stock 600 que reúne las 600 compañías más grandes en Europa está avanzando cerca del 0.20% donde se destacan las compañías del sector financiero que ya ganan cerca del 1%. El resultado de esta reunión en la Cámara de los Comunes se dará a conocer. Pensamos cerca a las 12 del día ahora en Nueva York. En estos momentos pues el debate ya ha iniciado, pero los inversionistas pues esperan tener un resultado hacia esa hora. Por esa razón cuando se conozca este resultado podría el mercado experimentar una fuerte volatilidad sobre todo en el mercado de monedas y en el mercado accionario. Y pues más adelante con hora concreta la publicación del libro Beige de la Reserva Federal. En Estados Unidos pues el día de ayer vimos unas acciones que estaban retrocediendo después de darse a conocer esos resultados de Goldman Sachs y la empresa manufacturera Johnson & Johnson. Sin embargo esta mañana pues también después de darse a conocer los resultados de Morris Stanley que presentó ingresos netos por cerca de 9.7 billones de dólares frente a una estimada de 9.2 billones de dólares pues estaba mejorando el tono de las acciones en Estados Unidos. Hay que destacar que estos buenos resultados obedecen a nuevamente como el trimestre anterior a los buenos resultados de las operaciones de renta fija que les recuerdo ya durante cuatro trimestres consecutivos hemos empezado a observar en las diferentes entidades del sector financiero en Estados Unidos esa negociación tan fuerte en lo que tiene que ver con trading algorítmico y esta parte pues de su balance ha empezado a generar unos muy buenos resultados en estas compañías. También se dieron a conocer resultados de BlackRock que entregó estimaciones superiores a las estimaciones de ingresos por acción de 5.25 dólares frente a 4.88. Estos resultados obedecen principalmente a el incremento de su negocio de fondos administrados o ETFs que ha continuamente durante los últimos cuatro trimestres ha empezado a aumentar en lo que tiene que ver no solamente con volumen administrado sino también con fondos administrados y les recuerdo que esta compañía es la que administra el fondo Equal Cap en Colombia. Más adelante después del cierre pues se darán a conocer resultados de compañías como American Express, eBay y Qualcomm entre otras. En lo que tiene que ver con el mercado mundial de dólar pues esa incertidumbre de lo que pueda resultar en Inglaterra pues está generando que algunos inversionistas decidan alivianar sus posiciones en monedas fuertes por esa razón pues estábamos viendo un avance importante en el dólar frente a las principales divisas esta mañana también el oro habría retrocedido por esa digamos moderación en la tensión que se está presentando en Corea del Norte y las monedas emergentes pues estaban perdiendo algo de terreno después de que se experimentara también algo de moderación en los avances que se habrán presentado las materias primas durante las últimas semanas. En lo que tiene que ver con el mercado mundial de crudo continuamos observando esa dinámica en donde el precio del WTI se mantiene sobre la zona de los 52.50 dólares el barril le recuerdo que aunque nos mantenemos en una señal de tendencia alcista que fue alertada desde el pasado 28 de marzo cuando el precio del WTI se encontraba sobre los 48.50 dólares el barril actualmente nos encontramos en una señal de posible moderación de esa tendencia donde por el momento no tenemos ninguna recomendación sobre este activo. Más adelante como lo mencionó Daniel pues se dará a conocer el dato de inventario de crudo oficial que es publicado hacia las 9.30 de la mañana observen ustedes como por segunda semana consecutiva el mercado espera una reducción en los inventarios de crudo en Estados Unidos eso le daría un piso al precio del crudo sobre los 52 dólares el barril sin embargo no hay que olvidar que veníamos prácticamente todo el año con incrementos consecutivos en los inventarios de crudo y entonces aquí sí hay que prestar atención a que cualquier sorpresa que volviera a mostrar un incremento en los inventarios de crudo es decir cualquier dato por encima de los menos 500.000 barriles podría generar un impacto negativo inmediato en los precios del crudo. Gracias a ustedes con relación al mercado de renta fija internacional hoy están relativamente tranquilos aunque la reducción en las tensiones y esa falta de acción en lo que es la península de Corea ha hecho que se reduzca un poco las apuestas defensivas y con base en esta reducción en las precios defensivas ustedes están identificando un movimiento al alza de los títulos que son considerados más seguros como los buenos almanes, Reino Unido y de los Estados Unidos tasas incrementándose entre unos 3 y 4 puntos básicos en la jornada de hoy frente al cierre del día de ayer. Con relación a Colombia dos anuncios interesantes el primero de ellos tiene que ver con ya la oficialización de la adición presupuestal por encima de lo que sería el recaudo de la nueva reforma tributaria y así como tener en cuenta que el recaudo de este año hasta el momento estaba levemente por debajo de lo que se tiene proyectado por parte del gobierno esto se traduce básicamente que habrá mayor enudamiento de lo que se había anunciado previamente y el segundo anuncio tiene que ver con la tasa de corte de colocación de los títulos ISA del día de ayer que tasas estuvieron por debajo de lo esperado el mercado fue más agresivo en el tema de tasa fija corte del 6.75 frente a lo que habíamos esperado del 7 es una emisión a 7 años y esto pues muestra básicamente el impacto que tuvo el día de ayer la noticia de la contracción del consumo y la probabilidad de un mayor ajuste en la próxima reunión del Banco de la República con relación a los cortes y los títulos en IPC las diferencias fueron solamente 5 puntos básicos frente a lo que habíamos calculado en el departamento de estrategia pero aquí básicamente frente a la situación actual y razonable los cortes pero frente a la historia de sus cortes en IPC están cerca de unos 30 o 40 puntos básicos por debajo del promedio de los últimos 6 años eso es todo por ahora los dejamos con Ricardo buenos días para todos en el mercado de renta variable local tenemos cifras operacionales por parte de Avianca Holdings en donde la compañía básicamente sigue mostrando ese buen desempeño operacional en cuanto a cifras ustedes observan entonces acá que lo que es el factor de ocupación ha estado mejorando ha estado mejorando de manera significativa desde el mes de junio del 2016 tiene una variación positiva la variación que ustedes observan ahí está en puntos porcentuales básicamente por ese buen desempeño del mercado internacional que como ustedes observan se mantiene de manera positiva desde julio del 2016 y básicamente eso es lo que está dando el impulso a ese factor de ocupación por parte de Avianca como vemos eso en lo que son los datos trimestrales en la siguiente gráfica ustedes observan ese importante incremento del factor de ocupación a partir del tercer trimestre del 2016 el cual pues se ha mantenido en digamos en cifras históricamente altas más adelante van a ver una comparación histórica de todo lo que es primer trimestre de años anteriores y aquí ustedes observan entonces lo que veníamos hablando de un buen comportamiento de ese factor de ocupación sin embargo pensamos que esto no va a ser suficiente para que Avianca tenga unos resultados financieros positivos teniendo en cuenta acá que lo que es el deal de la compañía sigue manteniéndose en niveles bastante bajo a los que antes se presentaban teniendo en cuenta que antes del 2015 se presentaban en una cifra alrededor del 11 centavos y en este momento se presentan alrededor de los 8,8 centavos entonces cuando ustedes van a observar una comparación histórica de lo que son todos los resultados operativos del primer trimestre observan entonces acá que lo que es el factor de ocupación obviamente está en máximos históricos se ubica en un 82% cuando anteriormente se estaba ubicando alrededor de un 78% y como ustedes observan entonces en verde encuentran todo lo que son las cifras operacionales sin embargo ustedes observan acá también que lo que es los deals de la compañía se encuentran bastante bajos frente a la historia en el 2014 el deal de la compañía era alrededor de 12 y ya para este 2017 lo estamos observando alrededor de 9 inclusive menos de 9 lo cual pues se presenta también un dato bastante bajo frente a la historia y en la comparación trimestral observan acá entonces esa leve variación que nosotros estamos esperando en lo que es el deal de la compañía finalmente y esto es lo que nos preocupa y por eso es que estamos pensando que Avianca no podría tener unos resultados financieros del todo positivos estamos más inclinados a ver un sesgo negativo en estos resultados es este fuerte incremento de lo que es el precio del crudo ya Agustín ha comentado en varias jornadas pues por qué se ha incrementado ese precio del crudo y junto a ese incremento del precio del crudo pues ustedes observan un incremento en lo que es el jet fuel y también lo que es por barril y por lo que por galón de esta forma entonces pensamos que ese fuerte incremento en costos asociados a ese incremento del WUT y afectará de manera bastante relevante los resultados de Avianca que pensamos tendrán un sesgo negativo por el primer trimestre del 2017 buen día para todos pasándonos al análisis técnico del mercado local vamos a ver cómo el índice Colca se mantiene relativamente estable sobre el nivel de los 1.370 puntos no ha experimentado ningún movimiento significativo por lo tanto recordamos que la resistencia técnica se ubica sobre los 1.375 a 1.380 puntos nivel que resulta bastante fuerte y que no ha podido ser superado después de haber sido tocado en repetidas ocasiones durante el año la primera acción que vemos en la jornada de hoy es preferencial Bancolombia acción que cerró sobre los 28.560 pesos en la jornada de ayer con una variación a la baja del 1.24% sobre la acción se mantiene la tendencia positiva recordamos que mantenemos nuestra recomendación de compra con un nivel objetivo sobre los 30.000 pesos y vemos como la acción continúa con esta tendencia clara que podría encontrar cierta resistencia sobre los 29.500 pesos la segunda acción que veremos el día de hoy es éxito la misma cerró sobre 15.240 pesos sin variación alguna vemos como la acción se ha mantenido relativamente estable sobre el nivel de entrada pero no tenemos una tendencia clara por el momento los niveles a considerar se ubican sobre los 15.000 pesos nivel que si es roto a la baja podría significar un cambio de tendencia a la baja o por el contrario el nivel de los 15.600 pesos como nivel de referencia para continuación de esta tendencia positiva el peso colombiano durante esta jornada siempre destacar la señal de alerta a la baja que fue anunciada desde el pasado 17 de abril cuando el tipo de cambio se encontraba sobre los 2.860 pesos como podemos observar en la mañana de hoy siguiendo el desempeño de las monedas emergentes estamos viendo un tipo de cambio que trata de cerrar el gap perdón presenta un gap al alza pero estamos observando como el tipo de cambio está buscando la zona de control ideal para la toma de posiciones cortas por esa razón pues simplemente seguir la línea estructural monitorear la zona de riesgo por encima de los 2.855 2.850 y Gracias. Gracias. Gracias.